De acuerdo con la directora del Hospital Escalante Pradilla, Joyce Solís, por medio del Departamento de Prensa de la CACOS a licencia de Seguro Social, hasta el momento se han atendido 67 pacientes en la unidad médica móvil que se instaló en este centro médico por el área de emergencias y que comenzó a funcionar el 22 de diciembre anterior. Esta unidad se está utilizando para pacientes en tránsito, es decir, pacientes que consultan al servicio de emergencias sin síntomas respiratorios ni síntomas sugestivos de COVID-19, que sin embargo por otras patologías deben ser ingresados. Se le realiza un tamizaje por COVID-19 y una vez que salga el resultado se asigna a su cama en el salón correspondiente. Se trabaja la coordinación por medio de la doctora Mariana Rodríguez, quien es médico general, un equipo médico de enfermería, redes, servicios generales y otros que ya iniciaron con ilusión y el trabajo el compromiso de prestación de los servicios en uno de los tres módulos ubicados en los alrededores de este servicio de emergencias. La unidad médica móvil no amplía la capacidad de atenciones, pero sí permite hacer flujos más seguros en el servicio de emergencias y atenciones con el mínimo riesgo. Funciona como un área de tránsito. Viene configurada con tres módulos, cada uno con aire acondicionado, equipo médico para atención general, algunos equipos para atenciones de emergencia, mobiliario básico, iluminación. Es totalmente autosuficiente, tiene planta eléctrica, un sistema cerrado de distribución de agua y un sistema en el aire acondicionado especial. La unidad tiene una capacidad máxima de 10 camillas por módulo, pero no se llenará para evitar distancias más prudentes.